Desde el Partido Socialista, encabezado por su secretaria general, estamos liderando una posición social y política en defensa del tren de alta velocidad y desde el Partido Popular, como siempre, se está remando en contra de los intereses generales de la comunidad autónoma. Las declaraciones tanto del alcalde de Santander como del presidente del Partido Popular son desleales con la ciudadanía de Cantabria y con el Gobierno que legítimamente les representa. Una vez más, el Partido Popular resta en lugar de sumar, sin preocuparse lo más mínimo de sus incoherencias, porque creo también que es oportuno recordar que hasta hace poco para el Partido Popular no existía el tren de alta velocidad en Cantabria. Hoy, sin embargo, ya no niegan el AVE, sino que lo que piden es que no se renuncie a ninguno de los dos.